Hola a todos, hoy voy a preparar boilies para pescar carpas, pero boilies de chocolate, porque tres ingredientes que voy a usar principal es harina, harina común, harina de trigo, después voy a usar polenta, y voy a usar flan de chocolate, y de estos tres ingredientes voy a preparar mis boilies, también estoy calentando agua ya, porque después tengo que cocinar un poquito estos boilies, y a partir de ahí que está un poco cocido, es como ravioles cocinar digamos, después secar un par de días, secar y boilies va a estar listo, el jueves voy a preparar para sábado domino para pescar, entonces hoy ya empiezo a preparar porciones para hacer, por ejemplo, mira acá flan de chocolate son 100 gramos, yo voy a usar estos 100 gramos para, voy a usar para dos tazas de harina y dos tazas de polenta, como quiero todavía filmar la misma receta por ruso, por eso voy a usar ahora, una taza de polenta, una taza de harina, medio paquete, medio paquete de estos flan de chocolate, y otra porción después dejo y preparo más cosas, pero ya voy, no voy a filmar para mis pescadores por ruso, por eso vamos a preparar esto, primero masa, primero vamos a preparar masa, a después de esta masa vamos a hacer boilies, entonces empezamos, una taza de polenta, mezclamos con una taza de harina y medio paquete, entonces 50 gramos de flan de chocolate, empiezo a preparar, elegimos, a ver, harina no me alcanzó, pero tengo otro paquete abierto, solo quería mostrar que es harina, acá ya voy a llenar de otro paquetito de harina, pero igual, es lo mismo, así, una, y en un recipiente donde voy a mezclar todo, lo mismo uso polenta de maíz, harina de maíz, polenta, como se llama en cada lugar, puede ser que se llama diferente, pero iguales, creo que, creo que, gente se va a entender, es esto, por acá, y, voy a abrir paquete, y usar la mitad de paquete, a esto, más o menos uso la mitad, mira, tiene azúcar y todo, por eso no voy a poner más ni azúcar ni nada, y esto va a quedar así, pensamos mezclar todo, y van a ver, como va a quedar ahora, bueno, está quedando así, no? si quieres tener más oscuro, puedes tirar paquete todo entero, de esto flan, para tener calor más oscuro, mmm, muy, muy buen aroma tiene esto, empezamos con agua, poniendo agua, pero te aviso que, hay que, ver cuánto pones, porque, no, no pongo mucho agua, digamos, hay que siempre mezclar, 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 y, verlo, porque si pones mucho, después hay que agregar, todo, con cimento, de nuevo, por eso, mejor, por poquito, poner agua, ah, después, cuando ya, falta poco, empezar, eh, mezclar con, con la mano, digamos, así ya, va, va a quedar, va a quedar, muchísimo mejor, a ver, a ver, a ver, creo que, falta muy poquito, para empezar, mezclar con la mano, nada más, no creo que, van a estar más, cosas, a ver, ahora, ahora, perdón, pero tengo que, hacer así, oh, ah, ahí está, mira, qué lindo, muy lindo, aromas, tiene, y, muy lindo, tiene, color, carpa, creo que, voy a estar contenta, de esto, mira, muy, muy, muy poquito, de agua, y, ya, vamos a terminar, va a estar hecho, también, se puede usar, sin cocinar, sin hacer boilies, eh, se puede usar, para llenar tapa, eh, para pescar carpa, que yo mostré, en mis vídeos, o para llenar, resortes, como sebo, no, es también, muy bueno, para que, hago boilies, boilies, puede durar, mucho más tiempo, y, no desarmarse, en agua, porque, boilies, está precocido, y, está, seco, entonces, cuando, está en agua, está esperando, hasta que, acerca carpa, hasta que, empieza, desarmarse, y todo, por poquito, entonces, muy bueno, puede quedarse, y, tres, y, cuatro horas, estar en agua, y, todavía, no desarmarse, aparte, otra cosa, por medida de boilies, por medida de boilies, nosotros, elegimos, qué carpa, vamos a pescar, porque, si, muy grande, de, 2 centímetros, 20 milímetros, 15 milímetros, de diámetro, ya chiquita, no puede, agarrar, solo esperamos, carpas grandes, mira, esto, esto, está listo, para usar, por ejemplo, en resorte, o, en, llenar, por ejemplo, tapas, pero, yo voy a usar, para hacer boilies, para esto, si tienes, tablas de hacer boilies, yo tengo, pero, estos boilies, grandes, yo quería hacer, mediano, por eso, voy a hacer, manualmente, esto se hace, así, a ras, un pedacito, y, empiezas, a, digamos, hacer, unas cosas, de esta, ahí, a medida, que quieres, que tiene boilies, no, más chiquito, entonces, más o menos, primero, así, yo, quería hacer, unos grandes, hoy, por eso, tengo que, juntar, bien, y hacer, unas cositas, ahora, vamos, igual, hacer, después, cortar, pegazos, más chiquitos, más o menos, porque, siempre, sale, no, la misma medida, pero, igual, va a estar, perfecto, mira, más o menos, no, yo quería, estas medidas, ahora, voy a empezar, cortar, más o menos, por un centímetro, y, hacer boilies, estos boilies, después, tengo que cocinar, como ravioles, mira, opa, ahí está hecho, ahí está hecho, no voy a perder, su tiempo, voy a hacer todos, después, voy a mostrar, cómo, cocino, estos boilies, de chocolate, también, quería mostrar, si sale así, viste, medio roto, mejor, hacer de nuevo, mejor, buscar forma, apretar tanto, para que, eh, sale directamente, así, sin rotura, sin nada, ahí, esto, mejor de todo, otros, hay que mezclar mejor, y otra vez, hacerlo, también, para, una idea, digamos, no, para hacer esta, salchicha, digamos, de esta masa, para hacer más, linda, puedes hacer así, mira, agarrar, romper un poquito, con la mano, digamos, así, 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 después ayudar, para hacer una medida, más justa, y más recta, ayudar con, alguna, tabla, como usamos, para, homerozado, pones por arriba, y empiezas mover, tablita, hasta, algunas, personas, hace, un agujerito, otro agujerito, en punta, 3, 4, y pone un tornillo, y, contiorca, y se ajusta a medida, por ejemplo, de 15 milímetros, 10 milímetros, depende de que quiere, y es como una medida, para que, tabla no baja más, y él usa, esta tabla, para hacer, boilies, alguna medida, justa, que quiere hacerlo, yo no voy, para tanto, que es justo, 12, 10, 8, más o menos, a ojo, pero, mira, con esto, apretando, por poquito, también, puedes hacer, esta cosa, bastante, linda, viste que salchicha, después, después de cortar, ya casi, no hace falta, apretar mucho, un poquito, no más, para no romper, estructura, adentro, y ya está listo, hace falta, bien, bien, redondito, esto también, es perfecto, por eso, no tienes que apretar, para que rompe, otra vez, estructura, este, es fácil, y divertido, ahí está, ahora, voy a cocinar, y también, preparo, un lugar, donde voy a, secar, digamos, después, de cocinar, bueno, pongo, primero, un poco de papel, de cocina, para abajo, para que, para que me absorbe, primera agua, cuando, sacas, de cocinar, voy, para que me absorbe, esta agua, voy a tirar, por acá, y, después, dejo a secar, no en sol, en, algún lugar, digamos, pero, sin sol, directo, voy a, por ejemplo, voy a, secar, en casa, directamente, cerca del balcón, pero, es así, cada uno, busca su lugar, pero, no, directamente, al sol, para que seca, normal, no tan rápido, en dos, tres días, va a estar, seco, y bueno, donde guardar, después, cuando, está listo, puede guardar, por ejemplo, y, mejor de todo, no guardar, está seco, usas, por eso, preparar, mejor, mira, de, de esta, me vino, así, de un vaso, un vaso, de harina, un vaso, de polenta, tengo, esto, alcanza, para, una salida, de pesca, bueno, dos, tres días, pero, si no, guardo, en freezer, pero, si, algunas veces, si me queda, guardo, en freezer, saco, descongelo, ya, en lugar de pesca, cuando, voy a pescar, saco, del freezer, una bolsita, con boils, y, voy a pescar, ahora, bueno, calienta, mi agua, y, vamos a preparar, boils, ahí, y, todo, es, hay un buen barco, vals, hay un saludo, y, hay un barco, tres pobres, porque, hay un barco, hay un barco, hay un barco, un par de minutos cuando se empieza a flotar saco y pongo acá en lugar donde voy a secar bueno a estos mira pasa más o menos dos minutos no quieren flotar flotar arriba pero yo veo que se levantan y bajan y está por el medio digamos mira cómo está pero yo veo que está bastante bastante lindo por eso ya voy a sacando no importa porque no quiero hacer muy muy durito voy a sacar y poner acá al servilleta así y y ¡Gracias!